Hola, bienvenido al podcast de Sucedió una noche colección. El episodio de hoy está dedicado a los grandes cómicos del cine clásico, esos genios que con su talento nos han hecho reír década tras década. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. Este programa funciona como una especie de grandes éxitos, ya que en él recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche. El espacio de la SER dedicado al cine clásico. El especial de colección de hoy está dedicado a la comedia. ¿No cree usted que en la actual situación del mundo, cuando el hambre y la muerte acecha en todos los rincones, el público es un poco alérgico a las comedias? No. Nosotros tampoco. Creemos que el humor es siempre necesario, incluso en las situaciones más difíciles y en los tiempos más complicados. A nadie más que a mí le gusta el humor, salvo a mi mujer y a sus amigas. Pero eso no viene al caso. En este especial vamos a hablar en concreto de cinco grandes cómicos de la historia del cine. Tenemos, por ejemplo, a Bob Hope. Al principio resulto antipático. Mi madre no me dejó entrar en casa hasta los 14 años. Y a un cómico británico. Hola, soy Peter. Peter Sellers. Nuestro tercer protagonista, en cambio, no dice ni Pío. ¿Se puede saber qué hace por aquí? ¿Quién es usted? No puedo decir... No puedo decir nada. No, no dice nada. ¡Cállese! Claro que me callo, pero usted no comprende. Seguro que ya sabéis de quién se trata. Es Harpo Mars. Y los dos últimos cómicos que nos faltan vienen juntos. Tú querías al gordo y el flaco. Sí, a los dos, porque es imposible imaginárselos por separado. No puedes tener a Laurel sin Hardy. En fin, que como veis, nuestro plantel de protagonistas es de altura. Así que no perdemos más tiempo y empezamos ya. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down, 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 I go round, round, round. I go like a leaf that's caught in the tide. Aquí tenemos a otro de los grandes talentos del humor cinematográfico. Una estrella histriónica y con un estilo muy personal que ha dado momentos antológicos a la historia de la comedia. Estamos hablando de Jerry Lewis. Aquí la escuchamos en una canción que cantaba en su película más representativa, El profesor Chiflado. Pero nuestro primer reportaje no habla de Jerry Lewis, sino de otro de los grandes cómicos americanos, Bob Hope. En España no es ni mucho menos tan famoso como lo es en Estados Unidos, donde muchas de sus películas fueron éxitos de taquilla, pero se le recuerda como el presentador más habitual de las ceremonias de los Oscars. En los próximos minutos vamos a repasar su vida y milagros. Una tarde de los años 40. En el patio de butacas de un cine de Nueva York se sienta un niño de 7 años. Está boquiabierto ante lo que ve. Años después, aquel niño afirmaría. Desde aquel mismo momento supe que era exactamente lo que quería hacer. La película que veía el niño era Ruta a Marruecos. El protagonista era Bob Hope. Y el niño, que gracias a él descubrió su vocación, alcanzaría la fama algunos años después con el sobrenombre artístico de Woody Allen. Bob Hope es uno de los grandes de la comedia americana, a pesar de que ninguna de sus películas haya llegado a la categoría de clásico, ni se le pueda considerar un gran actor. El verdadero mérito de Bob Hope fue el personificar un concepto que hasta su llegada era bastante difuso, el concepto de Showman. El Woody Allen de las primeras películas, Dan Aykroyd, Billy Crystal, Will Ferrell y muchos otros cómicos posteriores bebieron en Hope como fuente de inspiración. Ya fuera en el cine, en la radio o en la televisión, Bob Hope dotaba siempre a sus personajes de la misma personalidad. El personaje típico de Hope solía ser un tipo audaz, satisfecho de sí mismo. Pero bien, en cuanto empezaban los problemas, se transformaba en un cobarde y en un inútil. Al fin y al cabo, todo el mundo se equivoca. ¿Es culpa mía meter tanto la paca? Eso es para lo único que sirves, borrico. El personaje le dio buenos rendimientos. ¿Tienes algún dinero, Kit? Seis dólares, un par de balas y una chapa de cerveza. Bien, ¿puedes conseguir algo? Sí, vendiendo mi cadáver en la Facultad de Medicina. Los problemas económicos eran solo cosa de los argumentos. En los años 40 y 50, Bob Hope era uno de los cómicos mejor pagados del show business. A eso, añadió un olfato especial para los negocios. En absoluto, el actor invirtió en el sector inmobiliario y en 1972, la revista Show Magazine calculó que era el hombre más rico del mundo del espectáculo. Bob Hope nació en Inglaterra en 1903. Su padre, un cantero de poca fortuna, emigró con toda la familia a Estados Unidos cuando Bob tenía cuatro años. Uno de los primeros éxitos artísticos del niño fue ganar un concurso de imitadores de Charlotte. Ya podía ver mi nombre en grandes letras. Lo que no vi fue la letra pequeña. Trabajó más tarde como miembro de la compañía ambulante del cómico Fatih Arbakel. Se curtió en el bodevil y al cabo de un tiempo, su voz por fin empezó a sonar. Y les voy a contar lo que me pasó el otro día con mi mujer. En muchas de las casas americanas de los años 30 sonaba en la radio la voz de Bob Hope. Chistes cortos y rápidos, variaciones sobre los mismos temas. Su cobardía, sus fracasos con las chicas, su nariz. Bob Hope era rápido, ingenioso, pero lo que muy pocos oyentes sospechaban era lo que se escondía detrás de ese ingenio y esa rapidez. El cómico trabajaba con una legión de guionistas que le preparaban los chistes. A veces improvisaba, pero siempre sobre una laboriosa preparación previa. La radio le dio a conocer, pero la fama le llegó gracias al cine. Siempre ha querido ser un detective duro como Humphrey Bogart, Dick Powell o Alan Latt. No, nunca logró ser un duro detective de cine negro. Eso sí, Bob Hope, el listillo, el cobarde, consiguió ser pirata o cowboy, pero siempre en un tono de parodia. ¿Sabe? Nunca había conocido a un actor. Manténgase alejada de ellos, la mayoría son casanovas y aprovechados. Oiga, le hago una proposición. Una mujer con su vestuario podría actuar en mi número. Durante los años 40 y 50, las películas de Bob Hope supusieron el 50% de los ingresos de la Paramount. Según parece, ha viajado mucho. Sí, con un número como el mío es más seguro. Esto en muchos países, India, Europa, África. Tenía que haber visto mi película Camino de Marruecos. ¿Tuve éxito? ¿Éxito? Hubiera sido sensacional, pero había un cantante de ojos azules con laringitis que me robaba los planos. Tuve que despedirle. Tuvo mucho éxito su serie de Ruta a Marruecos, Ruta a Singapur, Camino de Bali, etc. Películas en las que Hope y Bing Crosby interpretaban a dos artistas de Bodeville siempre envueltos en aventuras en lugares exóticos. En ellas, además de sus temas habituales, Bob Hope explotaba el enfrentamiento con Bing Crosby. El día que te conocí había buitres en el cielo. Era un mal presagio. Eran palomas. No te preocupes, yo te sacaré de esta. No, mira, no me saques de nada ni me metas en nada. ¿A quién? En esa serie de películas también solía trabajar Dorothy Lamour, que se convirtió en pareja habitual de Bob Hope. Juntos hicieron 11 películas, entre ellas uno de los mayores éxitos comerciales del actor, Morena y Peligrosa, del año 1947. Soy la varonesa Montey. ¿Una varonesa? Siento como si alguien me mirase. Sí, soy yo. Llegué aquí hace tres días en el Reina Azul. Ajá. Con el varón, mi esposo. Ah, así que tiene marido, ¿eh? Esta foto la hicieron el día que llegamos. ¿Por qué va en una silla de ruedas? Mi esposo es inválido. Lleva sentado en ella más de siete años. Es un silla adicto. A finales de los años 50 empezó su cuesta abajo cinematográfica, aunque sus películas nunca han dejado de pasarse por televisión en Estados Unidos. Aquellos títulos que vistos hoy en día parecen insustanciales, pero que han dejado un hondo recuerdo en toda una generación de espectadores americanos. Woody Allen, por ejemplo, dijo una vez. Si quisiera tener un fin de semana de puro placer, consistiría en ver media placer de películas de Bob Hope. Bob Hope llevó también su show a los programas de televisión. Era un showman total que dominaba todos los medios. Cine, radio, televisión, discos... ¿Veis este disco? Ah, es buena música. Y todos vais a bailar. Sí, ponga el disco y lo escucharemos. Por eso, cuando cada año la Academia de Hollywood buscaba a un presentador para la noche de los Oscars, Bob Hope era siempre la primera opción. Ladies and gentlemen, Mr. Bob Hope. Es la persona que más veces ha presentado la ceremonia. Un total de 18 veces. Dejemos aparte pequeñas diferencias, viejas enemistades y empecemos otras nuevas. No hay grandes películas. El Padrino 2 tiene grandes posibilidades. Ni el señor Price ni el señor Waterhouse han oído hablar de ella durante los últimos cuatro días. Él, en cambio, nunca fue nominado por ninguna de sus películas, aunque recibió varias medallas de la Academia de Hollywood por su contribución a la comedia. Ha participado en muchas películas. ¿Le molesta que nunca le hayan dado un Oscar? Le preguntaba una periodista. El año que viene haré que bañen en bronce a Mickey Rooney y me olvidaré de todo. Hope era británico de nacimiento, pero pronto se nacionalizó norteamericano. Y a lo largo de toda su vida pareció siempre querer demostrar su patriotismo para con su país de adopción. Hola amigos, hola. Acabo de llegar de Estados Unidos. Ya sabéis dónde está, es donde vive Churchill. Bueno, ya no sabéis dónde vive. Solo vuelve a entregar la colada a la señora Roosevelt. Estos chistes, literales, son algunos de los que a lo largo de décadas, Bob Hope contaba envases, destacamentos y hospitales militares del ejército americano repartidos por todo el mundo. Empezó sus giras durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la caravana de estrellas que trataban de animar a los combatientes. Una de sus bromas preferidas en los hospitales militares era la siguiente. Hola, hola amigos. No hace falta que os levantéis. ¿Queréis ver la función o preferís poneros enfermos antes? Hope dedicó más tiempo y ganas que ningún otro de sus colegas de Hollywood a aquella tarea. En un solo mes recorrió 65 bases. Cuando visitó Túnez, los alemanes aún hacían incursiones nocturnas, tal y como recordaba el propio Bob Hope. De repente, un par de proyectiles con estela roja nos pasaron rozando la cabeza. Íbamos en un jeep y uno de los soldados me gritó, ¡Salte y métase debajo de cualquier cosa! Por primera vez en mi vida quise ser una ardilla. El soldado no dejaba de gritarme, ¡Hope, no se quede allí parado, métase de aquí! Y yo le dije, pero si es una alcantarilla. El final de la Segunda Guerra Mundial no terminó con las giras bélicas de Bob Hope. Estuvo en Corea y durante la Guerra Fría siempre encontró alguna base o alguna contienda que animar. Su apoyo a las tropas americanas en Vietnam resultó muy comprometido, pero el ejército americano siempre estuvo agradecido al actor. En 1997, las fuerzas aéreas bautizaron a uno de sus aviones con el nombre de El Espíritu de Bob Hope. 5 de junio de 1998. ¿Han cerrado ya los espectáculos? No, creo que no. Pues diles que lo paren todo, que tenemos que meter aquellos artículos sobre Bob Hope que teníamos preparados. Un teletipo de la agencia americana Associated Press anuncia la muerte de Bob Hope. Descanse en paz. Pero pronto se aclara el error. Bob Hope seguía vivo y coleando y con los 95 años que tenía por entonces, incluso se le podía ver jugando algún partido de golf. ¿Quiere jugar los últimos tres hoyos? De acuerdo. ¿Quiere hacer una apuesta a un dólar por hoyo? De acuerdo. He fallado. Se habrá movido el hoyo. El golf fue una de las grandes pasiones de su vida. Incluso hay un prestigioso torneo de este deporte que lleva su nombre. Y él, en broma, solía decir que la de golfista era su verdadera profesión. Y que en el show business solo estaba para ganar el dinero, para pagar sus palos y los campos donde jugaba. ¿Y de mujeres qué? Pues solo hubo una en su vida. Tenían que haberla conocido. Tenía la piel como el satén. Grandes ojos azules. Pero negro, sedoso. La clase de mujer que te hace regalar la camisa. Dolores Hope era una cantante de club famosa en los años 30. ¿Cómo la conoció? ¿Ella es oficina? ¿Cómo se llama? ¿Se enamoró de ella? Un momento, un momento, de uno en uno. Se conocieron en 1934 y ese mismo año se casaron. Así hasta la muerte de Bob Hope. Es decir, 69 años juntos. Lo que le convierte en el matrimonio más duradero de la historia de Hollywood. Bob Hope falleció el 27 de julio de 2003. Dos meses después de cumplir los 100 años. A lo largo de su vida trabajó en más de 90 películas. Que actuó nada menos que para 11 presidentes de los Estados Unidos. Fue el testimonio vivo de lo que dicen algunos científicos. Que la vida puede ser más larga si uno se ríe con ella. No es tan difícil estirar la pata. Ni tan duro caminar los últimos metros. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. Sombreros fuera, señoras y señores, porque estamos ante el mayor genio cómico que ha conocido el cine. Charles Chaplin. Esta canción que suena de la película Tiempos Modernos marcó la primera y única vez que pudimos oír en la pantalla la voz de Charlotte. El vagabundo del bombín y los zapatones cantaba en un idioma inventado que incluía palabras de diferentes lenguas. Como si quisiera decirnos que solo su silencio era verdaderamente universal. Otro que tampoco hablaba nunca es nuestro siguiente protagonista, Harpo Marx. Vamos a contaros todo lo que sabemos sobre el mudo de los hermanos Marx echándole un vistazo a su diccionario vital. Y empezamos, obviamente, por la A. La A de arpa. Todos los hermanos Marx tocaban instrumentos y en sus películas incluían casi siempre números musicales. Harpo aprendió a tocar el arpa por su cuenta, sin saber leer música y sujetándola con el hombro equivocado. No obstante, muchos músicos y profesores de música terminaron acercándose a él para aprender su método personal. Toca la canción del pedicuro indio. ¿Del pedicuro indio? Sí, mi suerte está en sus manos. B de bocina. ¿Cómo está usted? La que utilizaba para comunicarse. Con ella era capaz incluso de hablar por teléfono. C de cubiertos. Los que en muchas películas se le caían por la manga de la gabardina. Lo que le estoy diciendo es por su día. Y si me hace caso, no tendrá que arrepentir. Esto va para largo. D de Dalí. Soy un ser absolutamente único. Dalí y Harpo se hicieron buenos amigos. Incluso escribieron juntos un guión para una película titulada Jirafas en ensalada de lomos de caballo, que nunca llegó a realizarse. Harpo, que coleccionaba obras de arte, tenía varios cuadros de Dalí. Y el pintor le hizo un regalo muy especial, como contaba Bill Marks, hijo del actor. Dalí le regaló a mi padre un harpa que tenía las cuerdas de alambre de espino. Estaba envuelta en celofán y tenía cucharas, tenedores y cuchillos pegados por todo el marco. E de excepción. En contra de lo que se cree, sí hay una película en la que se escucha la voz de Harpo. Es Pistoleros de Agua Dulce. Al principio del film, los hermanos aparecen cantando metidos en unos barriles. Y se puede escuchar las voces de los cuatro hermanos. La de Harpo, un barítono claro y agradable. F de fama. Los rigores de la fama no era algo que sufriera Harpo Marx. Por la calle, nadie le reconocía sin la peluca y la gabardina. Además, estaba casi calvo. Me está tomando el pelo. G de gabardina. Su uniforme habitual, de sus bolsillos extraía todo tipo de objetos. ¿Dónde está la linterna? No, eso es un pez, no quiero un pez, quiero una linterna. Eso es un frasco, no una linterna. Eso es una baraja, ¿para qué quiero yo una baraja? Eso es para el flip, eso es un aparato para el flip. ¿Qué es eso? Ah, es un chisme de esos, una flauta. Ah, eso es la linterna. Muy bien, así me gusta, muy bien. H de hablar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me contestas cuando te hablo? ¿Por qué no me contestas, eh? Harpo no era realmente mudo, pero decidió dejar de hablar muy pronto. Hacia 1914, cuando leyó una crítica de una de sus actuaciones. Lo cuenta otra vez su hijo Bill. Él leyó una crítica que decía que su actuación haciendo pantomima era lo más brillante del show de los hermanos, pero que cuando hablaba la cosa decaía. Así que en ese momento decidió hacer siempre de modo. Eso fue mucho antes de que los Mars se hicieran famosos. Y de irresponsable e impuntual. Al parecer en su vida real era tan irresponsable e impuntual como su personaje de las películas. Quiero un informe detallado de su investigación. Está bien, se lo daré. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió. No estaba en casa. El martes fuimos al béisbol, pero nos engañó. No se presentó. El miércoles fue y nosotros le engañamos a él. No nos presentamos. El jueves fue por partida doble. Nadie se presentó. El viernes lo vio todo el día. No había partido y nos quedamos en casa escuchándolo por la radio. J de Jackson, de Mahalia Jackson. La gran dama del gospel y harpo eran buenos amigos y el actor colaboró con su arpa en varios discos de la cantante. Otro amigo del actor era el presidente Kennedy. No tendrás un número de teléfono, ¿verdad? Me has prestado una gran ayuda. Harpo hizo campaña para él en 1960 grabando varios anuncios para la televisión. L de letra. Váyase a su casa unas noches y quédese allí. Piensa en su pobre madre. Harpo, al igual que sus hermanos, adoraba a su madre, Minnie, y todos ellos pusieron a sus hijas nombres que empezaban con la letra M. Miriam y Melinda, hijas de Groucho, Maxine, hija de Chico y Minnie, como su abuela, la hija de Harpo. M de mimo. Al parecer, Harpo había dicho que cuando muriera quería que contrataran a un mimo para que lo elogiara en su funeral. La familia no cumplió este deseo, pero sí que fue incinerado y, según su voluntad, sus cenizas se esparcieron en el bánker de arena del hoyo séptimo de su campo de gol favorito. Estuve con él hasta el final. No me extraña que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. N de nombre. ¿Y qué nombre piensas ponerle? Es inco. ¿Qué nombre? Sí. Harpo Wainwright. Harpo. Woody Allen quería llamar Harpo a su hijo en Poderosa Afrodita. En realidad, el actor se llamaba Adolf. En 1911 se lo cambió legalmente por Arthur, que le gustaba más, aunque profesionalmente siempre se le conoció como Harpo, palabra que venía de arpa, que en inglés es harp. O de ojos desorbitados. Ven aquí, ¿por qué has puesto esa cara, eh? Dime, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Era una expresión muy habitual del actor. Hinchaba los mofletes, sacaba los labios hacia afuera y ponía los ojos desorbitados. Esa expresión de bobo la copió de un hombre al que de niño vio liando puros en un escaparate. ¿Te verás? Sí, y el resto de su cara tampoco tiene buen aspecto. P de perseguir chicas. ¡Ay, qué cosa más fea! Otra de sus costumbres habituales, que aparece en casi todas sus películas, es perseguir a las chicas corriendo tras de ellas. Ya lo hacía en sus actuaciones teatrales de Bodeville con las jóvenes del público, hasta que se topó con una cuyo novio era un mafioso y estuvo a punto de meterse en un buen lío. Ven aquí, eso es lo que sabes hacer, cazar mujeres. ¡Basta! Q de quicio. ¡No lo soporto más! El personaje de Harpo era un especialista en sacar de quicio a todos los que le rodeaban. Su víctima más habitual era la pobre Margaret Dumont. ¡Vamos duro! ¡Al hígado! ¡Ese! ¡El de hígado! ¡Otro más! ¡Fuerte! ¡Es tuya! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Es vergonzoso! R de Rusia. El actor hizo una gira en solitario por los teatros de ese país que tuvo mucho éxito. En una de sus actuaciones hizo subir al escenario al ministro de Asuntos Exteriores, al que sometió a sus habituales trastadas. ¿Pero qué hace? ¡Shut up! Ese de sobrino. El hijo de Gummo contaba en el colegio que era hijo de Harpo, ya que si decía que era hijo de Gummo Marx, nadie sabía quién era. No tan alto. ¿Quiere que se le suba la cabeza? T de tramposo. Yo tengo el as de pic. Él tiene el as de pic. A eso le llamo yo coincidencia. ¿Dos ases de pic? Sí, los tiene a millares. U de unión. No hay nadie a quien quiera, sinceramente. ¿Ah, sí? Dime quién. Harpo se casó una sola vez en su vida, a diferencia de los matrimonios múltiples de sus hermanos. V de velocidad. ¿Recuerda que nos dio una fotografía de un hombre y nos dijo que lo siguiéramos? Sí. Pues nos pusimos a trabajar enseguida. Y en una hora. ¿En menos de una hora? Sí. Perdimos la fotografía. Trabajamos deprisa, ¿eh? W de Wolcott. Alexander Wolcott. Señor Wolcott, me veo en la obligación de recordarles que a partir de esta semana es ilegal beber alcohol aquí. Geoplanario. A mí solo me interesan las cosas que son ilegales, ignorales o que engordan. Otro de sus grandes amigos de toda la vida fue el famoso crítico de Broadway, Alexander Wolcott, que además le introdujo en el círculo de intelectuales que había en torno a la escritora Dorothy Parker. ¿Cómo es que Harpo es el único que se divierte actuando como una foca? X, Y y Z. Z de zapatos. ¿Qué te pasa? Mis zapatos han desaparecido. Ay, que los santos los tiene puestos, ¿eh? Vamos, vamos. Son como los tramosos y unos ladrones. Le has quitado los zapatos, ¿eh? Con zapatos de mujer o sin ellos, con peluca y gabardina, persiguiendo chicas o levantando su pierna hasta colocarla en la primera mano que tuviera cerca. Así era Harpo Marx, un genio del humor y un mito del cine de los pies a la cabeza. Sucerió una noche, el cine clásico en la SER. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos al pelirrojo de Anikey, otro gran cómico del cine americano que, como le ocurre a Bob Hope, no es tan famoso en nuestro país como lo es en Estados Unidos. Quizá porque al ser doblado al español perdía gran parte de su gracia. Su humor se basaba sobre todo en los juegos de palabras, en los trabalenguas y en la rapidez vocal. Y una prueba de esa rapidez vocal es esta canción en la que pronuncia 54 nombres de compositores rusos en 38 segundos y sin respirar. Nuestro siguiente protagonista, en cambio, no es americano, sino británico, uno de los grandes de la comedia en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo XX. Con ustedes, Mr. Peter Sellers. Él mismo decía que no tenía una identidad fuera de los papeles que interpretaba. Verá, en realidad no tengo ninguna personalidad propia. Antes había un yo detrás de la máscara, pero me lo hice extirpar. De no haber personajes como Clouseau, no sé quién sería. Peter Sellers tenía la capacidad de identificarse completamente con sus personajes, de adentrarse en ellos física, mental y emocionalmente. Stanley Kubrick le comparaba con un recipiente vacío que se llenaba en cada película que rodaba. Él era un tarro en el que personajes y personalidades corrían como espectros. Pero hasta un tarro vacío puede llegar a estar muy lleno. Lo cierto es que gracias a sus máscaras, Peter Sellers se convirtió en uno de los rostros más populares de la comedia cinematográfica durante las décadas de los 60 y los 70. A mí me gusta la risa. Así que el mundo quiere. Es bueno reír. Magnífico, magnífico. Peter Sellers era hijo de artistas de Bodeville e inició su carrera con el grupo cómico The Goons, que arrasó en la radio de la BBC durante la década de los 50. Bien, es hora de... Otra extraordinaria edición del programa de tertulias radiofónicas... ¡Goon Show! Sellers destacó enseguida dentro del grupo por su capacidad para imitar voces y acentos. En esos años también dio el salto al cine participando en numerosas películas británicas. Uno de sus primeros papeles destacados fue el del Quinteto de la Muerte, en la que, además de dar vida a uno de los integrantes de la banda de falsos músicos de Alec Guinness, se encargó también de poner la voz a los loros y papagayos que tenía la anciana casera de la película. Déjamelo a mí, señora. Entiendo mucho de pájaro. ¡Oh, de vera! El éxito internacional de esta y otras películas como Un Golpe de Gracia hizo que recibiera una oferta para protagonizar La Millonaria junto a Sofía Loren, por entonces ya una estrella mundial. Señor Sellers, ¿qué se siente al ser protagonista junto a Sofía Loren? Ah, algo cálido, blando. Algo así como lo que siente un niño en una pastelería. En La Millonaria, además, cantaba a dúo una canción con Sofía que se convirtió en un hit en varios países. ¡Espere! ¿Qué? Vamos a bailar. ¿Vamos a bailar? Sí. Pepe, pero se ha vuelto loca. ¿Cómo vamos a bailar en pijama? Resulta más íntimo. Vamos a bailar. Pero no tenemos música. Preciso. Oh, doctor, I'm in trouble. Well, goodness gracious me. For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom, boudi, 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 boudi. Well, goodness gracious me. El talento de Peter Sellers no pasó desapercibido para Stanley Kubrick. ¿Es usted Quilty? No, soy espartaco. ¿Ha venido usted a liberar a los esclavos? El director le dio el papel de Quilty, el personaje más desagradable de Lolita, y un par de años después volvió a contar con él. Verás, Peter, la Columbia no me deja hacer mi próxima película sin ti. Un gran hacierto, por su parte. Ya. ¿Para qué papel? Para todos. ¿Cómo? ¿Toda la película? Podrás destruir el mundo, Peter. En Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, la sátira antivelicista que especulaba con una posible hecatombe nuclear, Peter Sellers interpretaba tres personajes. Un asesor paralítico de pasado nazi, un oficial británico y el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Oiga. Hola, Dimitri. Oye, no te oigo muy bien. ¿No podrías bajar un poquito la internacional? Ajá. Así está mejor. Peter Sellers fue el único actor al que Stanley Kubrick permitió improvisar en sus películas. Christian Kubrick, viuda del director. Stanley era su mejor público. Es más, en muchas escenas actuaba como espectador, no como director. Ponía un montón de cámaras allá donde podía porque decía que no quería perderse ningún detalle de Peter. Se tiraba al suelo literalmente partiéndose de risa. Eso incitaba a Peter a alcanzar nuevas cimas de humor. Teléfonos rojos estrenó en 1964. Un año antes, Peter Sellers había participado en la película que le convirtió en una estrella de fama mundial. Y eso que fue un papel que le llegó de rebote. Empieza la semana que viene y te quiere a ti. ¿La semana que viene? Uh-huh. Está claro que ha pensado en mí a última hora. Es un papel secundario. Peter Ustinov lo ha rechazado. Ah, bueno. Sí, desde luego lo haré. Cualquier papel que no sea bueno para Ustinov será perfecto para mí. Un poco a regañadientes, el actor voló a Roma donde se rodaba la película. Su título, La Pantera Rosa. La Pantera Rosa estaba pensada inicialmente para que David Niven se luciese en su papel de ladrón de guante blanco que anda a la caza de un famoso diamante. Es el más astuto, el más ingenioso ladrón del mundo. ¿Y no le han visto nunca? Pues le he visto una vez. Hace cinco años pude echarle un vistazo. Dispénseme. Bueno, un vistazo mientras escapaba. Incluso me dijo adiós con la mano. Aunque su personaje en principio era secundario en el guión, Peter Sellers, con sus improvisaciones, se fue convirtiendo en el centro de la película. Y La Pantera Rosa dejó de ser la historia de un ladrón de guante blanco para convertirse en el relato de un policía muy peculiar obsesionado con detener a ese ladrón. Oiga, señor. ¡Aaah! ¿Qué? Había nacido el mito del inspector Clouseau, el policía más torpe y desastroso de la historia del cine. En el mundillo norteamericano del espectáculo, el público acude en masa a ver La Pantera Rosa. Oímos de un ávido espectador que hacía cola para ver la película por tercera vez el siguiente comentario. Le encantan las películas extranjeras. Peter Sellers es mi actor francés favorito. Y con el éxito llegó lo inevitable. No debería decírtelo, pero la United Artis ya quiere una secuela de Clouseau. Peter Sellers participaría en seis películas de la saga La Pantera Rosa, siempre a las órdenes del director Blake Edwards. Pero a pesar de su éxito y de su popularidad, Peter Sellers era un hombre muy inestable, capaz de convertir en un infierno su vida y las vidas de quienes le rodeaban. ¿Sabes qué te digo, Sellers? ¡Que eres como un grano en el culo! Sus disputas y discusiones con directores y compañeros de reparto eran constantes. Luego estaba su afición a las sustancias psicotrópicas. ¡No! ¡Inhala! 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 Su relación con las mujeres fue también siempre muy tortuosa. Se casó cuatro veces. Con su segunda esposa, la actriz sueca Britekland, vivió un matrimonio lleno de problemas, celos y peleas. Para que te enteres, eres una actriz espantosa. ¡Cállate! ¡Eres un cabrón! ¿Un cabrón? ¿Un cabrón? ¿Cállate? ¡No te lo pierdo! Tenía también una gran dependencia de su madre. Una mujer dominante y absorbente que le empujaba todo el rato a conseguir más. ¡Oh, Peter! No te lo van a poner en bandeja. Si quieres el éxito, tienes que salir y cogerlo. Muerde la mano que te da de comer, que siempre habrá otra mano con más comida. Y por si fuera poco, también estaba muy influido por Maurice Woodruff, un astrólogo al que consultaba todas sus decisiones profesionales. No se me da bien escoger, Maurice. Estás tan lleno de dudas. ¿Qué hacer para que las dudas desaparezcan? Lo sabemos, ¿verdad? Una circunstancia que el astrólogo aprovechaba para dejarse sobornar por los directores para sugerir a Peter que aceptase tal o cual papel. A finales de los años 60, la carrera de Peter Sellers estaba en lo más alto de su popularidad. ¿Me das su nombre, por favor? ¿Bone? ¿James Bond? ¿James Bond? Sí, él también fue James Bond en aquella parodia de la saga de 007 que fue Casino Royale. James Bond no lleva gafas. Sí, ya lo sé, pero es que me gusta ver a quien mato. Otro de sus mayores éxitos de esa época fue el guateque, de nuevo a las órdenes de Blake Edwards. Y me lo quitaron todo, hasta el reloj de oro que me dejó mi padre. ¿Le quitaron el reloj, el reloj de oro que le dejó su padre? Es fantástico, es fantástico. No he oído más que el final. Les aseguro que esta es la noche de la risa y no hay nada más saludable. El senador nos contaba que unos gángsters le hicieron víctima de un robo. En el guateque daba vida a una especie de versión hindú del torpe Inspector Clouseau, un actor indio que iba provocando desastre tras desastre hasta convertir una fiesta de Hollywood en un auténtico caos. Cuando vi el desastre que había organizado me entró un temblor de piernas. Dios mío, qué momento más trágico. No es para tanto. Sí, es para tanto y para mucho más. Durante el rodaje de la película Blake Edwards y Seller se pelearon y rompieron su relación. Fue el principio de la decadencia del actor. Sus películas posteriores tuvieron mucha menos calidad e interés y, consecuentemente, menos éxito. No obstante, cada vez que andaba apurado de dinero, Peter Seller rodaba una nueva secuela de La Pantera Rosa, aunque no se hablara con el director. La gente me pregunta por qué sigo comprometiendo mi integridad artística poniéndome a las cámaras de Blake. ¿Y saben qué les digo yo? ¡Por pasta! Es cierto. Desde su publicación en 1971, Peter Seller se estaba obsesionado con Bienvenido a Mr. Chance, la novela de Jerzy Kosinski. He leído ese libro diez veces este año. El protagonista es un hombre sin un mío, sin una personalidad notoria. Es un simple. Un cero a la izquierda, un aburrido, nadie espera nada de él. Y a la gente le encanta que sea así. Durante muchos años luchó por llevarla a la pantalla, cosa que finalmente logró en 1979. Hola, yo soy Chance, el jardinero. ¿El jardinero? Sí. Bienvenido a Mr. Chance, cuenta la historia de un jardinero borderline que se queda sin trabajo cuando el dueño de la casa en la que ha vivido siempre muere. Una serie de accidentes le llevan a conocer a un millonario hombre de negocios y al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Aunque Chance es un simple que solo habla de su jardín y de las cosas que ve en televisión, los otros le creen un genio y toman sus sencillas palabras como profundas reflexiones políticas. Disculpe la pregunta, señor, pero me interesaría mucho saber qué periódicos lee usted. Yo no leo los periódicos, miro la televisión. ¿Quiere decir que, en su opinión, el impacto de las noticias que ofrece la televisión es superior al de las publicadas en la prensa? Me gusta ver la televisión. Gracias, señor Gardin. Gracias a Bienvenido Mr. Chance recuperó su prestigio como actor y recibió su segunda nominación al Oscar, tras la que años antes había conseguido por teléfono rojo. No ganó. El premio aquel año se lo llevó Dustin Hoffman por Kramer contra Kramer. Para entonces, Peter Sellers estaba ya muy enfermo. El corazón siempre había sido su punto débil. En 1964 sufrió nada menos que trece ataques en pocos días. En 1977 le fue implantado un marcapasos. Hola, papá. Soy yo, Mike. Mamá me ha contado lo de la operación. Ya sabes, el marcapasos. Y eso... Supongo que será divertido. Sé lo mucho que te gustan los artilugios. Ja, ja. Finalmente, en julio de 1980, se desplomó de nuevo en la habitación de un hotel londinense y entró en coma. Dos días después, el 24 de julio de 1980, fallecía de un nuevo ataque a la edad de 54 años. El epitafio que había elegido para su tumba eran unas palabras de Bienvenido Mr. Chance. La vida es un estado de la vida. Pero a Peter Sellers aún le quedaban un par de bromas pesadas que gastar a sus allegados. Dos años antes se había casado con la actriz de 21 años, Lynn Frederick. Aunque el matrimonio se había roto a los pocos meses de la boda, Sellers no había arreglado su testamento, con lo que la joven heredó toda su fortuna y sus hijos apenas recibieron nada. Sí, en cambio, había dejado escrito un último gesto de humor también muy digno de él. Durante su funeral ordenó que los asistentes se escucharan una y otra vez durante los actos el tema In The Mood de Glenn Miller. Era la canción que Peter Sellers detestaba más. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Me salió chiesto cento, mille volte, yo que no soy ni re ni imperador, ¿qué ha hecho para encontrar esta regina en el letto, El primo cittadino y amigo mío? Tú dílle que te he mandado, yo. ¡Eba, eba! ¡Va avanti tú, que adesso yo da paz! Sarai la mia metama sin un party Canta otro gran cómico, esta vez italiano, Alberto Sordi, uno de los rostros más representativos de la comedia italiana. Albertone, como le llamaban cariñosamente sus compatriotas, creó un personaje tipo que repetiría en infinidad de películas. El italiano soñador y de buen corazón, pero a la vez algo miserable y cobarde, indolente y oportunista. Un actor que precisamente comenzó su carrera a los 18 años, cuando ganó un concurso de la Metro para doblar al italiano a uno de nuestros siguientes protagonistas, Oliver Hardy. Sí, Oliver Hardy, que acompañado de su inseparable Stan Laurel, formó uno de los dúos cómicos más famosos de la historia del cine, El gordo y el flaco. Esta pareja tan singular hizo reír a millones de espectadores de todo el mundo a lo largo de los años 30, 40 e incluso 50 del siglo XX, y sigue haciendo reír a todos aquellos que aún hoy en día ven algunas de sus disparatadas películas en la tele o rastreándolas por internet. Mirad, os voy a enseñar una pareja de actores nuevos, son actores contratados nuestros, un par de don Nadie es por separado, pero así, por casualidad, han coincidido en papeles secundarios de nuestras películas y yo he pensado en juntarlos y utilizar el contraste. Es el año 1926. El productor Hal Roach, descubridor de Harold Joy, busca entre los actores de su productora posibles combinaciones para formar un dúo cómico. Y parece que lo ha encontrado. Solo verlos juntos ya da risa. El gordo y el flaco. Fue así como este par de actores secundarios llegaron a la fama con más de 30 años para convertirse en una de las parejas más famosas del cine cómico de siempre. Su éxito se basaba en ser polos opuestos en todo, el gordo Oli siempre desesperado ante las torpezas del flaco Stan. Bueno, estamos metidos en un buen lío por tu culpa. Y Laurel siempre disculpándose y haciendo pucheros. No lo había pensado. Siento haber ruido su sentimiento. Me he portado como un egoísta. Pero vayamos por partes. ¿Cómo te llamas? Stanley Laurel. Su verdadero nombre era Stanley Jefferson. Era inglés e hijo de un actor y manager teatral. Quizá por eso su familia no debió extrañarse cuando un buen día del año 1910 les dijo... Mamá, mamá, papá, papá. ¿Qué pasa, hijo? Me voy a Estados Unidos con la compañía de Fred Carno. Vamos a hacer una gira. Se azarpamos dentro de una semana. En el barco que le llevaba a Estados Unidos conoció a Charles Chaplin, que también viajaba con la compañía de Fred Carno. De hecho, Stanley era el sustituto de Chaplin en las obras que representaban. Los dos compartieron un apartamento en Nueva York. Nos divertíamos mucho en esa época. Charlie y yo compartíamos el apartamento y aún le veo tocar el violín o el violonchalo para tapar el ruido que hacía el tocino mientras yo cocinaba en un hornello. Estaba prohibido, claro. Luego cogíamos las toallas e intentábamos que el humo saliera por la ventana. Y los dos descubrieron juntos el cine. Chaplin se fue a Hollywood y en poco tiempo estaba en la cima, mientras que a Stanley le costaría más de 10 años dar el salto a la fama. Su aspecto era demasiado triste, le decían siempre. Aún así, llegó a participar en más de 150 películas cómicas antes de encontrar a su media naranja cinematográfica. ¿Cómo te llamas? Oliver Norval Hardy, señor. Olly era americano y dos años más joven que Stan. Era un chico de clase alta que había iniciado la carrera de derecho cuando el cine se cruzó en su vida. Con 18 años se convirtió en el gerente de un cine y se sintió fascinado por el mundo de las películas. Papá, mamá, os tengo que decir una cosa importante. Quiero ser actor. ¿Pero qué van a pensar los Smith? Pensarán que estás loco. Vamos a ser el admereir de todo el estado. Hayan Bart Williams, historiador de cine. Cuando Olly empezó en el cine, no hacía papeles cómicos. Le daban papeles de duro, de malo. Solía llevar bigote y perseguía a la chica. En 1919, los dos coincidieron casualmente en una película. Bueno, un poco de orden, por favor, que vamos a empezar. Oye tú, gordo, ¿cómo te llamas? Oliver. Ah, Oliver. Bueno, está bien. Oliver Hardy. En esta escena tú llegas, le empujas al policía este que va a venir ahora, el policía se cae, después tú vas y miras a la cámara, entonces el policía te da una patada en el trasero y luego va a entrar Stan Laurel. Oliver Hardy hacía de atracador y Stan Laurel era el atracado. En los años siguientes volverían a coincidir algunas veces más, hasta aquel día de 1926, en el que Hal Roach decidió unirlos y firmó con ellos un nuevo contrato, ya como pareja. Firmar a quién? Están la pluma. Desde sus primeras películas se fueron definiendo las características del dúo. ¿Qué quieres ahorrar? Te he dado mi sombrero. Toma. Y toma el mío. Los dos vestían habitualmente con sombrero hongo, chaqueta y chaleco. El traje del gordo le venía ostensiblemente estrecho, el del flaco muy ancho. Su personalidad también se fue perfilando. Richard Van, experto en el gordo y el flaco. En primer lugar son buenas personas. Son hombres agradables, que se ayudan mutuamente. Son un equipo. Tienen el atractivo de los niños en la medida en que son inocentes. Resulta difícil encontrar inocencia en otras parejas cómicas, entonces o ahora. El esquema de sus películas se repetía una y otra vez. Venga, bajemos el piano de una vez. Se trata de una pareja que tiene poco éxito en todo lo que se propone. Puede ser cargar un piano, ir al hospital, salir a cenar con unas chicas. Todo les va a salir rematadamente mal. Además están sus gestos típicos. ¿Qué, oiga? ¿No cree que se está pasando usted de la raya? ¿Qué es eso de que me estoy pasando de la raya? Dice que mi corbata tiene rayas. ¡Rayas! Oliver Hardy siempre juguetea con su corbata. Una vez Hardy tenía que rodar una escena y no sabía dónde meter las manos. Y de repente se le ocurrió ponerse a juguetear con la corbata. Todo el mundo se echó a reír inmediatamente, así que lo incorporó a su repertorio. Están Laurel, en cambio, siempre mira dos veces a una persona o a una cosa para comprender lo que pasa, se rasca de una manera muy peculiar la cabeza y tiene la lágrima fácil. ¿Pero qué estás haciendo ahí? Me he quedado encerrado. ¿Por qué no me dijiste que eras tú? Estaba muy oscuro y tenía miedo. Creo que no salía. En las películas Hardy es siempre el listo, el que sabe lo que hay que hacer y Laurel obedece. ¿Y ahora qué hacemos, Olly? Pues sencillamente encontrar al señor Smith. Pero no sabemos dónde vive. Déjame eso a mí. Es la cosa más fácil del mundo. Vamos. Sin embargo, en la vida real, el flaco era mucho más listo. Era el que inventaba la mayoría de los gags y colaboraba en los guiones, mientras que Olly se limitaba a hacer su papel. Los dos protagonizaron 23 películas, además de 72 cortos y medio metrajes. Dieron sin problema el salto del cine mudo al sonoro y en los primeros años, antes de que el doblaje o los subtítulos se implantaran, ellos mismos hacían dobles versiones de sus películas en otros idiomas, incluido el español. ¿Estás seguro que tu mamá y tu papá se llamaban Laurel? Seguro que sí. ¿Dónde naciste? No sé, no me acuerdo. Estaba muy chico. ¿No me dijiste que tenías un tío? Sí, en la Universidad de Barcelona. ¿Profesor? No, está en un frasco. Aunque en las películas se pasaban el día discutiendo, en la vida real eran una pareja muy bien avenida. ¿Dónde estuviste anoche? Están me llevó a ver una función de marionetas. Me estoy hartando de todo esto. ¿Están por aquí? ¿Están por allá? ¿Están quiere llevarme aquí? ¿Están quiere llevarme allí? Estás acabando con mi paciencia. Debería darte vergüenza que te vean con él por la calle. De hecho, durante algún tiempo hubo rumores de una supuesta relación homosexual entre ellos, algo que los dos tiraron por tierra con su persistente afición al matrimonio. Buenas noches, señor Harley. Buenas noches, señor Larry. Stanley se casó cinco veces, dos de ellas con la misma mujer, y Oliver pasó tres veces por la vicaría. Oye, ¿cuándo piensas casarte? ¿En cuanto le declare, mi amor? ¿Por qué no se lo declaras ahora? Si podríamos ir a celebrarlo. Me parece una magnífica idea. Después de los regales que le he hecho, creo que ya la tengo en el bote. ¡Seguro! Siempre he dicho que harás un tipo con suerte. Tras la Segunda Guerra Mundial comenzó su decadencia. Los largometrajes se habían impuesto, y su humor, de pocas palabras y muchos gestos, funcionaba mejor en los cortos. En 1951 rodaron su última película. Ninguno de los dos había invertido bien en los años de bonanza, y pronto ambos se dieron en la ruina. Muy bien, caballeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pues, queremos hablar de un préstamo. Y dígame, ¿cuál es el nombre de su compañía? Laurel y Hardy, proveedores de élite. Además, Hardy enfermó pronto. ¿Viene a visitar usted a alguien? Y vengo a ver al señor Hardy. Está en el piso de arriba, en la habitación 14. Sufría cáncer. Murió en 1957 con 65 años, y para entonces ya no estaba gordo. Apenas pesaba 50 kilos. Stan no pudo acudir al funeral, al parecer por prescripción médica, ya que la pérdida de su compañero fue un mazazo terrible para él. ¿Te das cuenta de que cuando yo me haya ido te encontrarás completamente solo? La gente te mirará y te preguntará quién eres. Y yo no estaré allí para explicárselo. ¿Quién cuidará de ti si yo no estoy? Stan Lee continuó trabajando un tiempo, escribiendo guiones y chistes para otros, como su amigo Dick Van Dyck. En 1960 recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine, pero tristemente la enfermedad también se cebó con él. Una hemorragia ocular le dejó tuerto, enfermó de diabetes y acabó postrado en una silla de ruedas. Murió el 23 de febrero de 1965, tras sufrir un ataque al corazón. Nuestro tiempo se ha acabado, pero la semana que viene volvemos con otro especial de Sucedió una noche colección. Nos despedimos con más música a cargo, no de un cómico, sino de una auténtica troupe de cómicos, los Monty Python. Vamos a escucharlos en uno de los mejores y más divertidos números musicales de la película El sentido de la vida. Every sperm is secret. Todos los espermatozoides son sagrados. Y nada más. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. I'm a Roman Catholic And have been since before I was born And the one thing they say about Catholics is They'll take you as soon as you're warm You don't have to be a six-footer You don't have to have a great brain You don't have to have any clothes on You're a Catholic the moment that came Because Every sperm is sacred Every sperm is great If a sperm is wasted God gets quite irate Every sperm is sacred Every sperm is great If a sperm is wasted God gets quite irate Let the heathen spill theirs On the dusty ground God shall make them pay For each sperm that can't be found Every sperm is wanted Every sperm is good Every sperm is needed In your neighbourhoods Endotaoist mom Still theirs just anywhere But God of stones Who treat them Seamen with more care Every sperm is sacred Every sperm is great If a sperm is wasted God gets quite irate Every sperm is sacred Every sperm is good Every sperm is needed In your neighbourhoods Every sperm is useful Every sperm is fine God gets every pun is Mine and mine and mine How Thai is motif How bad take a sperm A physios They are armor And they are bound In your duty I must live Five mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! La Radio